Querido San Silverio, tú que fuiste un gran defensor de la fe católica, te pido humildemente que intercedas ante Dios por mí y por mi familia. Te pido que nos ayudes a vivir una vida de oración y devoción, para que podamos llegar a ser mejores seguidores de Jesús. Te pido también que nos protejas de todas las tentaciones del mal y que nos concedas el don de la fe, para que podamos comprender mejor los misterios de Dios. Te agradezco por todas las bendiciones que has recibido de Dios y te pido que intercedas por nosotros ante el Señor. Que la gracia de Dios nos acompañe siempre. Amén.